Queridos amigos de YouTube, bueno, la verdad es que no tengo canal, pero queridos amigos en general de las redes sociales, me he decidido por fin a hacer una imagen en movimiento para realizar algo muy importante en mi vida. Después de 27 años y con el permiso de mi compañero y amigo José María Castells, voy a realizar un unboxing. Sí, un unboxing. Aquello que se hace cuando compras algo y lo sacas de la caja por primera vez. En este caso el unboxing del Max Mix 4 en casete. Como podéis comprobar, lleva todavía el plástico original de retractilado. Son cosas que pasan cuando uno hurga en el baúl de los recuerdos. Pues vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos encontramos. Desde luego este fue uno de los productos de marketing, por no decir el producto de marketing más importante de nuestra carrera. Está completamente nuevo. Es increíble. Quitamos el plástico. Huele a nuevo. Aquí tenemos Max Mix 4, el cassette. Lo abrimos. Qué macicera. No sabéis lo que es, pero bueno. Y nos encontramos con el doble cassette también retractilado con su plástico correspondiente. Ya ni me acuerdo. Sí, bueno, en uno aparecía el mega mix y en el otro cassette aparecía la compilación de los temas. Lo dejamos aquí para escucharlo más tarde con nuestra pletina y sorprendentemente nos encontramos con este y este artilugio. El de mi mano derecha es una montadora que que tiene dos pasos. Un paso para, digamos, cinta de magnetófono y otra para cinta de casete. Otro paso para cinta de casete con sus cortes longitudinales y, bueno, la realidad. Vamos a decir la realidad. Yo personalmente nunca he montado con esta montadora, pero sé de gente que sí que lo ha conseguido. Aparte tenemos, lógicamente, la cinta con el ancho correcto, el ancho correspondiente a la cinta de casete, la cinta adhesiva con el ancho correspondiente a la cinta de casete para poder hacer montajes con el casete. Tampoco, bueno, sí, sí que lo ha hecho eso. Y mi compañero José María lo hizo más, creo. Aunque no era fácil. Y este es el libro que muestra, pues, un poco de historia del Megamix. Un libro que nos costó, la verdad, es que estábamos grabando el Megamix a la par, que estábamos escribiendo un libro. Imagínate tú. Luego en el Max Mix 5 subimos en globo. O sea, lo hemos hecho prácticamente todo. No penses que vivo del pasado. Sencillamente que uno cuando hurga en los cajones y encuentra cosas tan interesantes como el Max Mix 4 en casete y encima retractilado, pues no puedo hacer menos que compartir un unboxing, ¿no?, con todos vosotros. En fin, lo de quitarle el plástico al casete lo dejo para más tarde y lo escucharé en privado. Y ahora no me quiero marchar sin deciros que Gino Diamantini, Gino Diamantini es un gran artista. A buscarlo. Os va a gustar. ¡Venga! ¡Hasta siempre!